La acción popular se interpuso en el año 2011 y se profirió sentencia de primera instancia el 12 de junio del 2012. Como primera medida los accionados fueron fondos de adaptación, fue conminado y condenado en esta acción popular a sufragar o a transferir el 40% de lo que cueste esta obra pública. Lo mismo la gobernación de Casanares con el 35%, lo mismo el municipio de Yopal con el 20% y la empresa Agueducto con el 5%. Aquí en esta acción popular se profirieron unas medidas cautelares provisionales, como cuáles fueron suministro de agua por carro tanque o construcción de 4, 5, 6 pozos profundos. Y la medida cautelar definitiva es el nuevo sistema definitivo del Acueducto de Yopal. Dentro de esta acción popular, el señor alcalde saliente y hoy procesado por la no ejecución de esta obra pública, Wilman Selemin, gestionó para que se hiciera una planta modular, que esa fue la que colapsó por la falta de diseño, por la improvisación y la falta de planeación en esta obra pública. Aquí ha sido una lucha y una correlación de fuerzas que se han dado. Aquí se dio lo mío, que es la parte jurídica, a través de una sentencia. Se dieron protestas sociales por parte de la comunidad y a mi acción popular lo que hicieron los vedores fue coadyuvarla. Parece ser que esa obra se va a terminar, se va a poner en funcionamiento y una vez prestado el servicio y construida la planta definitiva, ellos entregan el salvamento de esa obra como tal. Las esperanzas que está prácticamente anhelando la comunidad de la capital del departamento como tal. Josué Alirio Barrera, gobernador. Casanare, con paso firme.